Muy buenas tardes, gracias por asistir a esta rueda de prensa. Realmente para la Liga Pro es un privilegio hacer este tipo de rueda de prensa donde se da una noticia importante para el deporte, para el fútbol. La pandemia, las alianzas y los acuerdos, cuando se realizan, se analizan. Y son cada vez más complicados, pero deben de ser muy redituables para las partes. Banco Bayaquil, durante años históricamente, ha apoyado al deporte ecuatoriano. Al fútbol en particular, al deporte en general, en los últimos años ha estado vinculado con deportistas, muchos de los cuales, o algunos, van a asistir a la cita olímpica del próximo mes y gran parte ha sido al apoyo del banco. El fútbol también ha sido beneficiado por el apoyo del banco. Y hoy podemos anunciar, una vez más, una alianza entre la Liga Pro y el Banco Bayaquil. Tuvimos el privilegio de tenerlos como aliados en la final del año pasado y ahora en este evento trascendental, como es el Clásico de la Astillera. Le doy la bienvenida a Estefanía Ratt, gerente de comunicaciones de Banco Bayaquil, a Miguel Ángel Lord, presidente de la Liga Pro, a Carlos Moyano, principal de Gol TV, a David Constante, director de competiciones de la Liga Pro. Sin más, voy a dar paso a Estefanía, que va a empezar con unas palabras del contenido de esta rueda de prensa. Estefanía. Bueno, muchas gracias. Hola, hola. Muchas gracias, bienvenidos y gracias por estar aquí el día de hoy. Hoy tengo el gusto de presentar el clásico Banco Bayaquil, un encuentro entre dos de los equipos más emblemáticos de nuestro país. Como banco, nos enorgullece ser parte de este evento que nació en esta ciudad, Bayaquil, a la que llevamos en nuestro nombre, historia y corazón. El clásico es parte de nuestra esencia como bayaquileños. Representa el talento deportivo, la familia, los amigos, el aliento de los hinchas. Esto es lo que impulsamos, el deporte y la reactivación del fútbol ecuatoriano. El clásico Banco Bayaquil nos demuestra que poco a poco vamos retomando eso que nos llena de alegría. Esperamos que pronto las condiciones nos permitan a todos los hinchas volver a los estadios, porque sabemos que para muchos el equipo está primero. En el marco de la responsabilidad social empresarial, desde Banco Bayaquil seguiremos apoyando el deporte como parte de nuestro compromiso en el desarrollo económico y social de nuestro país. Bienvenidos al clásico Banco Bayaquil. Muchas gracias, Estefanía. Reiterar el privilegio de esta alianza, encontrar partners como el Banco, es algo que una entidad deportiva siempre la tiene en mira. Pero, palabras adicionales. Presidente de la Liga Pro, Miguel Ángel Or, por favor, para que nos acompañe. Buenas tardes a todos. Para nosotros es realmente un honor estar aquí anunciando este evento que al día de hoy es el evento más importante del deporte ecuatoriano. El sábado se vive el partido que probablemente defina al finalista, al ganador de la primera etapa, sin descuidar que en Quito se compite también un partido importante. Pero bueno, todos sabemos lo que representa este partido. Dos de los equipos más importantes del Ecuador mueven probablemente a, diría yo, el 70% del país. Y contar con el apoyo de este tipo de instituciones, probablemente de las más importantes del Ecuador, nos lo hubiese. Estefanía, muchísimas gracias por el apoyo. Gracias a ustedes, a todos quienes hacen el banco. Estamos honrados de, al menos por estos tiempos, cambiarle el nombre, y no sea Clásico Lastillero, sino Clásico Banco Boyequil. Qué mejor nombre que este para este partido de los dos equipos más importantes del país y de la ciudad. Así que les agradezco a todos ustedes por estar aquí. Estamos contentos. Todo el equipo que, la Liga Pro, del banco, lo que han hecho para que, y lo que harán para que este evento el día sábado sea espectacular. Les repito, sin temor a equivocarme, todo el país va a estar pendiente de lo que suceda en 90 minutos de este partido de fútbol. Una vez más, agradecerles, que disfruten, que el día sábado se verá el partido de fútbol más lindo que tiene el país. Disfruten el Clásico Banco Boyequil. Gracias, presidente. Cuando estuvimos conversando con esta familia, un puntual importante en esta alianza definitivamente es la transmisión de televisión. Y una vez más, tenemos el apoyo de Gol TV, aliado vital para el fútbol ecuatoriano, importantísimo, y el apoyo irrestricto que tenemos de sus principales. Por favor, quisiera unas palabras de Carlos Moyano, principal de Gol TV, porque es quien hace posible que esta alianza se evidencie en todos los espectadores del fútbol a través de la señal de Gol TV. Carlos. Buenas tardes a todos. Les agradezco su presencia. y primero que nada felicitar y agradecer al banco por seguir acercándose al fútbol ecuatoriano y seguir siendo parte de esta alianza que poco a poco va creciendo y es un soporte muy importante que el fútbol le agradece. Hay muchas novedades para lo que va a ser la transmisión en la cual se suma el banco Guayaquil y los invito a que el sábado sintonicen la señal para que puedan disfrutar de estas novedades. De vuelta, les felicito por la gran alianza. Muchas gracias. Bueno y para los amigos de la prensa va a haber un contenido el director de competiciones de la liga promocional David Constante va a dar algunos detalles del clásico castillero tiene realmente mucho por hablar quería hablar 15 minutos le dije que un minuto era suficiente así que si lo das en 30 segundos es mejor. David. Buenas tardes a todos vienen muy preparados creo pero creo que un minuto va a ser suficiente. primero es entender el antecedente estamos jugando un partido un clásico clásico banco Guayaquil el cual correspondía a la fecha 11 de la liga pro en su fase 1 y ahora por circunstancias que se nos dieron pues se va a jugar prácticamente al finalizar o casi finalizando la misma fase y jugándose algo muy importante que es un cupo a la final y también un cupo dentro de lo que es la copa libertadores que genera mucho dinero como tal este clásico banco Guayaquil está programado como todos ya lo saben para este sábado 10 de julio se jugará en simultáneo con el partido en Quito entre Independiente y Católica el cual va a contar con bueno ya está definida la terna pero que todos la conocen está como árbitro principal Luis Quiroz vamos a tener el bar como tal uno de los clubes hizo el contrato para poder obtener el servicio del mismo hemos preparado toda la logística al respecto del servicio desde el día de mañana ya están las instalaciones junto con Gol TV cuadrando todo lo que tiene que ver con la cantidad de cámaras y la calidad de servicio técnico que van a contar los árbitros para el partido de ahí con lo que respecta al tema protocolario logístico y operativo pues lo tenemos totalmente definido en la mañana del día de hoy tuvimos reunión con las autoridades de control de seguridad policía agencia nacional de tránsito comisión como tal y está todo organizado lo que queremos nosotros es contar con un espectáculo como tal este clásico Banco Guayaquil un clásico que pasa a ser muy importante para no solamente para la ciudad sino para nuestro país y pues eso en resumen mi querido Enrique así que muchas gracias minuto 10 perdón por los 10 segundos de abuso por el tiempo recalcar que el clásico Banco Guayaquil no sé si hay clásico clásico Banco Guayaquil antes creo que es el primer line-ride del clásico partido Barcelona de Mele idea del presidente Lord lo felicito por este tema esto si se lo le da gracias a una idea de de mejor almuerzo con carbohidratos en todo caso tiene que ver la señal tiene que ver el partido por Gol TV y ahora que mis amigos me están alzando la mano vamos a pasar a las preguntas de la prensa las tenía por aquí en primer lugar José Alberto Molestina donde está José Alberto de Estudio Fútbol para que le den el micrófono Estudio Fútbol con TV Diblu aquí Estudio Fútbol hay una pregunta nada más por el medio no se preocupe a ver un poquito mixa la pregunta tanto para Estefanía Ratt como para el presidente Miguel Ángel Lord ¿qué significa para ustedes clásico de las tierras que ahora sea clásico Banco Guayaquil esto es una confirmación de ser el partido más importante del fútbol ecuatoriano un poquito para los dos y la otra parte sobre el tema arbitral a ver si el presidente Miguel Ángel Lord nos puede contar un poquito porque una de las polémicas que se está hablando en estas últimas horas buenas tardes hola 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 muchas gracias como les decía para nosotros como Banco Guayaquil es muy importante el apoyo al deporte y por supuesto este clásico representa a dos de los equipos más emblemáticos de nuestra ciudad y con mucho gusto estamos aquí apoyando también este evento bueno la idea es que el fútbol empiece a verse de esta forma comercializarse de esta forma este evento no es que es igual ni lo comparo por si acaso pero en Estados Unidos a veces se inventan cosas en el Super Bowl con el nombre nosotros que mejor nombre que el Banco Guayaquil para el partido más importante de la mitad del Ecuador en el Clásico de la Fía así que que se llame ahora el Atlante Clásico Banco Guayaquil esperemos sea con el tiempo se institucionaliza en el tema del Kral no es normal este tipo de cosas como el fútbol genera estos conflictos yo yo comprendo y entiendo un poco la postura de las partes que están involucradas en el fútbol conozco a Luis hace mucho tiempo sé como es los árbitros la próxima semana se va a resolver todos sus problemas vamos a hallar unos cuerpos porque también el fútbol no es no es que estamos atravesando el mundo entero en la situación del mejor momento económico pero pero a partir de ahí yo tengo pensado la próxima semana con ellos con los árbitros que los árbitros sepan que la liga profesional desde que está ha aumentado su ingreso y ha mejorado pero a partir de ahí de resolver las cosas no habrá ningún problema en hacerlo la próxima semana porque estamos con todo este este evento lo único que les puedo desear a los señores árbitros que tengan el mejor de los éxitos en los dos partidos definen al campeón de la etapa están preparados están capacitados de hecho están desde hoy yo ayer en el viaje viajé con uno de ellos están desde hoy capacitándose porque tienen un partido importantísimo van a trabajar con el VAR así que lo único que les puedo desear es el mayor de los éxitos que demuestren que Ecuador está en el nivel no solo futbolístico sino arbitral así que éxito y suerte para todos perfecto gracias presidente gracias Estefanía segunda pregunta Rogelio Arcemena programa nada personal de Caravana Rogelio hola hola que tal buenas tardes para todos y bueno primero que todo felicitar a Liga Pro a BTV Banco Vallequil por la alianza muy importante para el fútbol ecuatoriano y sobre todo para los clubes felicitar a Banco Vallequil por ese constante respaldo al deporte ecuatoriano mi principal pregunta para Estefanía esto quizás es un abre boca de lo que podría ser la inclusión un poco más profunda de Banco Vallequil que respalda un equipo como Independiente del Valle ahora con el clásico del astillero metiéndose un poco más en la competencia quizás podríamos ver al Banco Vallequil próximamente como un oficiante de otros equipos del fútbol ecuatoriano gracias hola Eugenio hola Eugenio hola Eugenio hola Eugenio hola Eugenio hola Eugenio bueno el interés del Banco siempre va a ser apoyar al deporte lastimosamente esa es una respuesta que no te puedo tener hoy como sabes somos oficiantes muy rudosos independiente del Valle pero por ahora no hay una definición el Banco está muy abierto a apoyar el deporte en todas sus disciplinas así que eso es lo que vamos a seguir haciendo gracias gracias Estefanía siguiente pregunta a ver es Gisela Buendía de Gol TV buenos días como está también unirnos a las felicitaciones también por esta salida importante del Banco Vallequil con IAPRO y Gol TV dos preguntas para el presidente Miguel Ángel y para el presidente Carlos Moyano Miguel Ángel creo que el interés de esta entidad bancaria es crucial porque no es cualquier partido siempre hay esa discusión el único clásico el único clásico que tenemos en el pueblo ecuatoriano por todo lo que genera lo que atrae es este si nos podría decir su opinión y la pregunta también para el presidente Carlos Moyano detalles quizás de lo que habrá en esta transmisión y la importancia también que tiene que tiene esta entidad como plus y que será transmitida por lo que representa andada andada de los leones de silencio a ver yo desde chiquito y fútbol me gusta el fútbol y sé lo que son los clásicos y sé lo que representa lo que representó históricamente un Liga Ocas lo que representa un Liga de Quito lo que se convirtió en una rivalidad entre Nacional y Barcelona ahora independiente del Bayern y del EVE un partido bravísimo históricamente el clásico Banco de Liga ha sido el partido que enciende la alarma de la situación normal los dos ínicos han generado esa historia Barcelona Liga es un partido que se ha vuelto de interés nacional más que todo por los triunfos de estos equipos de todos y la historia que representa las regiones mezcla un poco esto pero el clásico Banco de Liga es lo que motiva este tipo de actos por eso estamos aquí esperemos que se repliquen otros partidos por el tiempo las rivalidades crecen y aumentan el fútbol pero Barcelona y Melec mueven mucho y son parte de la historia del fútbol y tienen bien merecido llamar la atención a la población siguiente pregunta Mayra Bayas Carlito Carlito perdón Carlito comparto las palabras de Miguel como uruguayo como extranjero siempre trascendió y casi con el estricero por el seno de Melec también como mencionaba Miguel clubes como Liga ahora tanto como independiente también han trascendido Aucar siempre hace un histórico el inacho también y para nosotros un partido super importante viene a ser el casito de Guayaquil con respecto a la pregunta de la transmisión va a haber un grandeo diferente se va a hacer mucho hincapié en la exposición de la marca que fue lo que se acordó no quiero adelantar detalles porque quiero que lo vean el sábado por ese año gracias esta idea que esta idea que le surgió en un almuerzo creo que dices un momento ¿cuál fue el factor más importante como para venderle esta idea al Banco Guayaquil? ¿qué fue lo que usted cree que como marca a ellos le interesó decir bueno quiero que Banco Guayaquil auspicie este partido presidente buenos días a nosotros se nos ocurren ideas todo el tiempo y uno a estas importantes entidades empresas les escribe a veces no nos responden unos preciosos pero tengo una buena relación con la gente que trabaja en el Banco de hecho hay que escribir San Luis y me ha dado varias ideas para las bolas pero este inmediatamente el segundo me gusta vamos vamos a comenzar avanzamos fue algo natural porque yo estaba pensando en darle más realce a esto a las cosas que se nos dio en la definición que mejor idea que el clásico de los equipos de los equipos tenga el nombre del Banco de la Ciudad así que se nos ocurrió no solo que les gustó encantó la idea se enamoraron y a partir de ahí a las ideas que fluyan por parte de la gente que sabe nosotros simplemente nos hicimos un regreso a veces no las ponemos nosotros pero bueno es importante poder darle realce a las cosas que tiene el país nuestro fútbol Ecuador no solo no solo fútbol varios deportes el banco así lo lo entiende y por eso valga muchos deportistas sin embargo fútbol es fútbol y nuestro deporte tiene que seguir creciendo y lo que hace este tipo de actos es parte de ellos que nosotros nos permite seguir trabajando una aclaración nada más el 90% de las ideas son del señor si me descubro me quedo sin trabajo siguiente pregunta José Gutiérrez Radio Talaya Juan Calinca buenos días como está presidente buenas tardes a todos presidente no se ha especificado el tiempo de la vinculación para este nexo que tiene con el banco voy aquí va a ser por este clásico clásico fase 2 un año te di algo para las sorpresas si son cosas que las vamos a ir diciendo en el curso del tiempo poco a poco tenemos otra creo que tenemos otra sorpresa confirmada pero es para otra sorpresa si si como son las sorpresas cuando llegue el día antes no pero tranquilo estamos bien no se preocupen estamos es algo que también va a haberse basado en el trabajo ellos apuestan por las ideas de la liga del fútbol del deporte y ahí el deporte tiene que ser reciclo nosotros tenemos que demostrar que estamos a la altura y que la inclusión de ellos es Cristian Carrasco buenas tardes gracias saludos cordiales para todos mi pregunta es para el presidente se viene una gran etapa de vacunación en el país eso puede ayudar también de hecho va a ser así para la reactivación económica tiene en mente la liga pro proyectado para que fecha más o menos ya puede volver el público a los estadios hay una fecha alternativa presidente Cristian como estas si nosotros tenemos ideas sobre este tema hemos conversado con Juan Zafata presidente de COE y vamos a tener una reunión probablemente la próxima semana con el ministro de salud nuestra idea es que se utilice para nuestro deporte en nuestro deporte como nexo o vínculo para que la gente se cura va a depender mucho de este tipo de cosas de este tipo de actos de las que todos nos estamos uniendo y sumando para que al final vaya al fútbol tengo una idea que no se me puede ocurrir otra que no se me puede ocurrir a Juan vamos a ver que nos dicen las ministras pero obviamente que la prioridad es que la gente esté vacunada para reactivarse y poco a poco poder tener el público en el estadio así que esperemos que el vacunarse o el ir a ver en el fútbol sea un motivo por el vacunarse vamos a tratar de que el fútbol se me enganche Mauricio Ortega de Radio RSN Buenas tardes Presidente también para todos los presentes Presidente en el tema de la logística y todo lo que se prepara para la segunda etapa ¿cómo va ese aspecto? ¿cómo lo han manejado? porque quizás con lo que ha pasado en la primera etapa algunos contratiempos algunas fechas por ahí que tocan ¿cómo se han venido preparando para lo que será ya la segunda etapa de la Liga Pro? Sí miren esto es algo importante porque es buena pregunta porque el fútbol radica en muchas emociones en contratiempos a veces no se valora el trabajo de la institución pero sobre todo el área de competición porque David está tranquilo llega a su oficina y dice bueno vamos a hacer un buen día y se amanece con la noticia que no se juega en América no se juega en Libertadores y muchos periodistas que hay que hacer la crítica y él tiene que romper su la cabeza para que todo cuadre porque hay otro porque hay otro que se dirige porque se le da y es la B que no quieren ciertas cosas que quieren lo mejor para su competencia pero al final vemos que han resultado todo bien con éxito y eso es gracias al evento del trabajo de la VITES y todos sus departamentos y competiciones que han logrado encuadrar las cosas para que hoy terminemos la primera etapa del 18 de julio sin ningún problema la segunda etapa esperemos que tengamos menos contratiempos pero bueno sabemos que como se apretó todo en la primera fase no solo a nivel nacional sino internacional vamos a tener ciertas complicaciones pero estoy seguro que el señor bastante va a contar su función constante poter Javier Ruiz Radio Sucre ¿Cómo le va? Buenos días felicitaciones por todo esto que se está realizando la pregunta para Estefanía sin adelantarme obviamente a las sorpresas pero uno se atreve a pensar y tengo que preguntarlo Final Banco Boyaquil sería una de las opciones que también maneje la entidad bancaria y pregunta también para Miguel Ángel aprovechando que está el señor Carlos Moyano ¿Cómo están esos valores pendientes también de Gol TV que muchos de los clubes también reclaman? Gracias por la prueba comercial Gracias Hola, hola Bueno, podría ser una vez más no puedo garantizar nada pero lo que sí es certero es que nosotros en el banco cada auspicio lo evaluamos siempre una vez que ha culminado y pues tenemos un montón de métricas que estamos viendo desde digitales televisión, etc. y pues en base a eso vamos a tomar una decisión y sobre la otra pregunta son temas que no son para tratar en este momento pero puede ser que no me olvido desde cuando yo entré al fútbol como presidente que lo que el fútbol mandado recibía a partir de desde la llegada de Gol TV ahora es abismal probablemente el doble así que siempre estará aquí al lado y eso no hubiese tener un variado de esta seguimos si la tecnología nos permite Andrés Aguana la redobla Buenas tardes con todos los presentes una pregunta para David Contante director de Contribuciones sabemos lo difícil que ha sido todo este tiempo de reprogramar fechas de intentar meter partidos en un calendario muy complicado si podemos confirmarlo en la fecha 15 ya podemos tener horarios y lo que podríamos tener también para la segunda etapa en cuanto a fechas ¿cuántos mírcoles podríamos tener tras el calendario ofrendado que podríamos tener con los partidos también de selección y si también hay algún cambio de fecha en lo que podría ser la final justamente del torneo tenemos ya podríamos tener una fecha confirmada por lo que va a ser dependiendo de algún ajuste de horario muchas gracias a ver primero tomando en cuenta que tenemos que jugar dos partidos reprogramados jugar dos partidos reprogramados hay que ver sus resultados y hay una probabilidad de que se juegan horarios unificados de jugarse unificados podría ser el domingo a las 19 horas no sé cuántos partidos pero sería ese horario inmediatamente estaríamos arrancando con la fase 2 no tenemos pactado el partido miércoles hasta la fecha no sabemos qué pueda pasar creeríamos que no recuerden que tenemos también partidos de eliminatorias cambios tal vez en las ventanas de los días que se van a utilizar los jugadores en estos partidos de eliminatorias y la probabilidad de finalizar podría ser las dos primeras semanas de diciembre última pregunta Nicolás Rivera gracias buen día para todos Estefanía sobre el tema de este año Banco Guayaquil ha estado muy apegado al deporte lo decía Enrique en su intervención con los deportistas que representarán Ecuador en los Juegos Olímpicos con el estadio Banco Guayaquil en Chillo y Gijón ahora el clásico ¿qué ideas más tiene el Banco para un futuro un pensamiento a largo plazo con netamente el deporte o por qué también la Liga Pro y para David sobre el tema voy a pensar positivo Ecuador en el Mundial voy a pensar siempre Ecuador en el Mundial y qué pensamiento se da para el equipo de tu equipo del área de competiciones sobre si el jugador llegase a clasificar el Mundial siempre la Liga Pro termina las primeras semanas de diciembre y el Mundial se jugaría noviembre y diciembre ¿qué es ese pensamiento que se puede dar para el calendario del próximo año presentarlos y bajo qué circunstancia se puede dar hola hola bueno muchas gracias por tu pregunta a ver no solamente desde este año nosotros tenemos ya hace algunos años atrás que hemos venido incursionando en el deporte de todo tipo desde fútbol hasta disciplinas que son menos visibles el plan que tiene el banco a largo plazo es definitivamente continuar y ser constantes con todos nuestros auspiciados nuestra idea no es tener a un auspicio a un deportista por uno o dos meses e irnos sino acompañarlos a lo largo de su carrera y eso es un poco de lo que estamos trabajando es un auspicio muy global de deportes que va a incluir todo como les digo hoy no tenemos una definición todavía sobre temas futbolísticos que sé que son muchos los que ahorita les interesa pero sí les puedo decir y les ratifico que el banco va a seguir apoyando el deporte los invito perdón con respecto a la planificación para el 2022 si bien es cierto está latento pendiente la clasificación de la selección nosotros empezamos el mes de agosto septiembre a hacer revisiones a la misma obviamente tenemos que conversarlo con Gol TV que es lo más viable que es lo más manejable si por qué no terminar la segunda segunda semana de noviembre o ver cuáles serían las alternativas para jugar nuestra competición 2022 pero eso lo iremos desarrollando en los futuros meses antes de despedirnos agradecerles y pedirles un gran favor a los medios hashtag clásico banco guayaquil estos días la comunicación que haremos desde Liga Pro y desde el banco va a utilizar este hashtag los invito a que colaboren y también utilizaremos el hashtag clásico banco de guayaquil por Gol TV muchas gracias a todos por la presencia en esta rueda de prensa y despedirnos